Gracias por continuar con nosotros en Sobre la Noticia Edmundo y entró diciembre ya tiene cinco días, mañana seis y el presupuesto del 2022 no se ha comenzado a conocer en el Congreso. ¿Tú sabes qué significa eso? Yo quisiera no creer que el gobierno está jugando a que no puedan aprobar el presupuesto en diciembre y tenga que regirse en el 2022 con el presupuesto del 2021. ¿Tú sabes por qué? Porque las facilidades que el gobierno tiene para invertir aumentando las recaudaciones les facilita porque nada más tienen que cumplir con el presupuesto del 2021 que en esta semana acaban de aprobar un nuevo suplementario que envió al Congreso. No, pero el presupuesto del 2022 es más bajito que el del 2021. No, el 2022 es un billón. Sí, pero el del 23 y el del 21 también, un billón 146 mil millones y se habló de que va a tener creo que 46 mil millones menos. Pero sobre todo para inversión es que tiene menos, pero es un poquito más por lo que pasa que el gobierno tiene una forma muy especial de cuando somete el presupuesto no informar del monto que van a pagar de intereses y no se lo suma directamente. Entonces ahí tú lo ves más bajito. Cuando tú lo sumas, entonces el presupuesto es más alto porque tú tienes que financiar. Pero el presupuesto tiene que contemplar eso. Lo contiene pero no lo destaca, pero lo contempla pero no lo destacan. Entonces al no destacarlo en la sumatoria tú no te das cuenta. Ahora yo creo que los intereses de la deuda representaron el 25% del presupuesto, que no es fácil. Pero de verdad que yo no entiendo y no veo al gobierno en ánimo, yo no lo veo, en ánimo de conocer ese presupuesto que se preparan los congresistas, que la Navidad y la Noche Buena van a pasar ahí. Así nos lo hace ver en un trabajo nuestro compañero Jonan González. Inició el último mes del año y con él los legisladores deben acelerar el paso a los fines de que importantes proyectos de ley logren ser aprobados. Es el caso del proyecto de presupuesto general del Estado del año 2022, que debe ser aprobado antes de que finalice el año. Con Dios delante tendremos presupuesto antes de que finalice el año e iniciaremos el 2022 con un presupuesto y un esquema de financiamiento definido. Luego de que la comisión de legisladores que se le encargó estudiar la pieza estuviera inactiva por varias semanas, ya inició el proceso de consultas y escucha de opiniones y solicitudes. Los primeros en ser escuchados fueron el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, quien explicó que esa institución necesita al menos 7 mil millones de pesos para poder hacer frente a sus compromisos. Y al rector en funciones de la UAS, Pablo Valdés, quien manifestó la necesidad de que a esa institución académica se le asignen 2,582.4 millones de pesos adicionales, a los 9 mil millones que actualmente se contemplan entregarle. Mientras que desde las afueras del Congreso, representantes de más de 200 organizaciones sin fines de lucro que fueron excluidas del proyecto de presupuesto exigieron su inclusión, argumentando que se incluyeron otras ONG con montos millonarios, pese a que las que ellos representan solo recibían entre 15 y 20 mil pesos mensuales. Mientras han metido dentro del proyecto a instituciones que reciben millones de pesos, violando la ley 122-05, donde dice que los cinco miembros del Consejo que representan a la sociedad civil deben de estar ahí cuando van a aprobar ese proyecto. Todo va a depender de los objetivos del gobierno con relación a las ONG para poder sustanar ese impase que se ha suscitado por dicha exclusión. Otro proyecto que supuestamente sería aprobado en el mes de diciembre es el Código Penal, que ya fue sancionado en el Senado. Los diputados ya iniciaron la lectura íntegra del proyecto y gran parte concuerda en que el mismo será aprobado sin modificaciones y remitido al Poder Ejecutivo para que lo promulgue o lo observe. Se dará lectura al informe disidente, que es lo que corresponde, y luego se da lectura al informe de la Comisión Bicameral. Luego se hacen los debates necesarios. Hasta este miércoles, los diputados leyeron 166 artículos de los 419 que componen el catálogo de los delitos penales, el cual, según Alfredo Pacheco, en un 98% es el mismo que aprobó la Cámara Baja en la pasada legislatura. Para Sobre la Noticia, Jonan González. Bien, miren, todavía la carretera de Mano Guayabo marcha a paso de tortuga. Y el ministro de línea de sesión dice que es el problema de drenaje. Los ciudadanos aseguran que todo por ahí está paralizado gracias a que esa carretera es todo un desastre. Y Obras Públicas ha hecho miles y miles de promesas y nada. Vamos a ver. Tú sabes por qué ahora, dicen los ciudadanos, cuál es el problema. Aunque hay que creerle al ministro. El ministro dijo que es un problema de drenaje. Tú sabes qué están diciendo la gente. Que es que se la dieron a una compañía y los ingenieros dicen que no han firmado todavía el contrato. Y entonces ellos la comenzaron, pero para agarrarla. Ahora, aquí te voy a decir una cosa. Yo no sé si es por falta de recursos o qué, pero ese ministro es muy lento. Vamos a ver. Qué lento. El ministro de Obras Públicas del IGN, Ascensión, informó que el retraso de los trabajos de reconstrucción en la carretera de Managuayabo se deben a problemas del drenaje en la zona. En ese sentido aseguró que se está trabajando para arreglar el tramo en la mayor brevedad posible. Estamos trabajando, hay unos trabajos de drenaje que a veces la comunidad no los ve, pero que son esenciales para poder garantizar la calidad de los trabajos que se están desarrollando. En toda esa área usted sabe que es una área de inundación, fue una área cañera con un suelo con condiciones muy especiales que amerita que primero se resuelvan los problemas de drenaje. Y en eso es que estamos, pero estamos trabajando. Pese a que el titular de Obras Públicas negara que los trabajos estén abandonados, quienes residen en la zona aseguran que desde hace días nadie acude a continuar con la reparación. Pero esa gente es en verdad que se dilata mucho, comienzan hoy y vuelven en tres meses, mientras tanto la población sufriendo el embate de toda esa situación como usted puede ver ahí, esos charcos de lodo, accidentes en la noche y todo eso. Ellos arrancaron todo el asfalto y se desaparecieron, no han seguido trabajando, mire cómo dejaron eso y yo no dejé agua, mire. Yo creía que ellos iban a terminar con esto porque cuando no es lodo es mucha tierra y todo se daña aquí, uno tiene todo dañado y uno no tiene agua tampoco porque dañan el agua, entonces todo está mal aquí y mira que lo da sal que uno no puede caminar para ningún lado. Este ayuntamiento que entró nuevo aquí, el cambio, era supuestamente el cambio, pero es verdad que fue un cambio, porque mira como tenemos las calles, tenemos más de tres años con este problema y vienen, hacen un arracadito y se van y le pegan la culpa a la lluvia, le pegan la culpa a cualquier otra cosa, menos a las autoridades que no están haciendo nada por esta zona, nada absolutamente están haciendo. El presidente en una visita que hizo el referido sector ordenó al ministro de Obras Públicas el arreglo de la carretera tras varios días de protestas para Sobre la Noticia, Lenzi Alcántara. Muchas gracias, fíjate, hay uno que habló de... Lo primero que nos atraparon, ¿verdad? Sí, hay uno que habló, sí, rápidamente, uno que habló del ayuntamiento, no, el ayuntamiento no tiene recursos, ahora el ayuntamiento sí debería de unirse a la comunidad, a presionar para que Obras Públicas, debería ser el museo por lo menos, para que Obras Públicas inicie los trabajos y lo termine y deje de estar de lento. Se no terminó el tiempo, hemos terminado el programa por el día de hoy, así que Sobre la Noticia vuelve el próximo domingo y en Mundo Ledesma y Bernardo Núñez les deseamos buenas noches. ¡Suscríbete al canal!